muy buenas noches santo domingo este también el distrito nacional transmitiendo por nuestra radio fm noticias señores buenas tardes a mis compañeros licenciado número 2 sabía cómo están ustedes cuéntenme todo bien usted todo la gracia aquí de nuevo en este hogar que están con tanto cariño me han asumido y me han permitido estar compartiendo con ustedes este espacio gracias por dejarme estar aquí ilustrándome de sus conocimientos verdad y colaborando siempre con nuestro municipio santo domingo oeste pasándole las mejores noticias desde aquí desde neutral noticias reales excelente bueno bueno de la bienvenida a todo ese público joven que siempre nos sigue nosotros nos gusta que nos sigan los jóvenes delen comenten compartan para que este mensaje que transmitimos estos jóvenes jóvenes medio viejo porque estos jóvenes medio viejo llegue a muchas personas del distrito del sur del cibao especialmente de santo domingo este donde nosotros convivimos tenemos todo el tiempo nacimos criamos de todo en el municipio santo domingo oeste así es señores vamos a comenzar con nuestro invitado un invitado muy muy importante joven muy emprendedor que estará con nosotros ver que custodio brito que estará hablando de municipalidad y es muy bueno porque vamos a tocar temas que uno quiere conocer de la municipalidad también que que deben de ir los regidores con tema muy importante que yo nosotros queremos saber lo vamos a tener en breve un momento señores antes de comenzar con otro programa yo quiero que el señor director me ponga la imagen del alcalde que es ejecutivo de la liga municipal Francisco Peña fue juramentado antes de ayer como parte de la liga municipal y eso es importante para nuestro municipio porque todos sabemos que la liga municipal es un apoyo de los ayuntamientos que el órgano donde entran los recursos que va destinado para toda la alcaldía de santo domingo este entonces el alcalde es juramentado como miembro del comité ejecutivo de la liga municipal que eso nos va a traer al municipio de santo domingo este en muchas cosas bueno entonces nosotros felicitamos al alcalde a la liga municipal por tomar al alcalde histórico en esta liga tan importante para nuestro país también para todos los municipios eso es algo importante así que felicitamos a Francisco Peña y vienen cosas buenas para este municipio yo creo que felicitamos verdaderamente ese ascenso del ingeniero Francisco Peña actual alcalde de nuestro municipio esperemos que desde ahí traiga mayor desarrollo mayores conocimientos para nosotros poder decir que tenemos verdaderamente un municipio vivible como es el eslogan de ese alcalde histórico de este municipio felicidades Francisco y a todos los que están en la actualidad fungiendo como funcionarios de este ayuntamiento sabemos que este ayuntamiento trae cosas buenas mayores que las que ya han venido bueno esperemos que ese eso que es ascenso que ha logrado sea para el bien del municipio que traiga muchas cosas buenas para el municipio está en la cabeza ahí metido en la liga municipal desde ahí son que salen los recursos salen la mayoría de propuestas para en beneficencia de los municipios pero una pequeña queja tengo yo también Ah, si, 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 pero una queja. No, no, no. Aquí vamos a tener un órgano importante en la que municipal también que te pueda también la subvencida. entonces lo que le digo tenemos que activar que el director municipal el director de la policía municipal atención serio francisco peña ganó ganó por los municipios pero queremos que cada funcionario que francisco ha designado tenga su rol no espere que el alcalde le mande a hacer algo sino usted mismo tómese siempre de su vuelta por el municipio y para bregar con eso esos vendedores son vendedores yo le dije se quiere sé que él mandó una foto y por claro ya ellos se ponen esa gente son imprudentes no sé qué es lo que se le va a hacer vérenle vérenle la fruta vérensela bótensela entonces las personas van dirigidas hacia ellos educadamente a decirle que se tienen que moverle para su público porque las personas tienen que tirarse a la calle caminar las aceras son para los transeúntes caminen entonces ya se le ha ido a hablar con ustedes y ustedes no entienden entonces qué es lo que hay que hacer votársela para que después digan que el alcalde anda atropellando gente que el encargado de la policía municipal anda anda vaina no 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 porque lo debe de que esa acción pasó pero se salió de control pero ya esa persona yo mismo esto tiene un mente uno que fue de la policía municipal fue de espacios públicos duró su buen tiempo y él sabe la lucha que se coge con eso vendedor y él sabe cómo él sabe él sabe pregunta número uno que vivió en carne propia entonces 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 no es difícil pero déjame decirle algo todo se puede difícil pero no imposible imposible exactamente entonces logramos mantener el orden neurálgico logramos mantener el abuelo el abuelo el abuelo el abuelo siempre que darle entonces oígame qué pasa el desahogo que hicieron para no doblar y sabe la guía al doblar la mano izquierda lo están haciendo por detrás del mercado lo asfaltaron y todo bien bonito pero están los vendedores en la calle están los vendedores en la calle óigame ustedes tienen que ser es es continuo un servicio continuo siempre pasando por el mismo lugar porque son los mismos lugares no cambian más luz no cambian más lugares de donde están lo que el puente del abanico cinco cojuitas entonces tenemos tenemos que ser seguir dándoles seguimiento nada más lo que queremos no queremos que le mandemos una foto a ese quiero le mandemos una foto el mismo francisco directo sino que ustedes mismos tomen su rol funcionario sino lamentablemente todos los días le voy a mandar todos los jueves le mando un mensaje al alcalde por aquí que él lo ve alcalde no tengo trabajo muévalo y hay algo que agrava la situación porque todo el malestar que queda cuando esos vendedores ambulantes dejan el espacio se van ellos llegan ahí ocho de la mañana duran el día entero produciendo basura produciendo insalubridad produciendo tapones produciendo un requemorio un malestar inmenso lo peor que existe en ese sentido es que ninguno son del municipio vienen de otro municipio a ensuciar a dañar el libre tránsito del peatón a dañar el libre tránsito de los vehículos y también a procurar accidentes y esos accidentes van en detrimento de las autoridades municipales y del gobierno en sentido general o de la ciudadanía en sentido general tenemos que buscarle la vuelta verdaderamente a eso porque no podemos permitir seguir permitiendo que esos puntos que fueron liberados cosa que me voy a morder la lengua con decir esto pero fueron liberados por el ex alcalde José Andújar y hoy en día han querido venir a ensuciar nueva vez y a ocupar los espacios que ya estaban liberados por el ex alcalde José Andújar Francisco te hago un llamado verdad como tu amigo tu hermano como lo que tú quieras te hago un llamado y me hago consono con lo que dice Xavier de que eso no debemos permitírselo a nadie nosotros liberamos esos espacios el espacio del 13 de la autopista dual el 9 nosotros lo liberamos junto con pintura y con el kilómetro 12 eso estaba como una tacita de café cuando era la gestión de Francis Peña también Andújar continuó con la liberación de esos espacios entonces no podemos volver a esa rivalización que tan magistralmente el gobierno de Andújar liberó y quitó todo eso se va a resolver claro todo es con presupuesto todo es con un personal yo sé que de la de la manera que el alcalde siempre lo ha hecho sé que va a hacer un cambio radical porque estamos trabajando en ese asunto no señor en otro asunto antes de salir del tema del ayuntamiento yo quiero hacer un llamado a Maribel Abreu tu amiga esa es mi hermana lo único que nos distingue a nosotros dos es el color el color de la piel pero en verdad la forma semántica y el respeto y el cariño que nos tenemos nos hace más que hermanos Maribel Abreu tú como directora de Haceo Urbano te hago la exhortación ahora por aquí por este programa estaba esperando que ejecutaran lo que te había pedido y es que hay sectores dentro de los sectores que son neurálgicos son sectores de de incomodamiento para que el camión grande de la basura entre entonces entran los camiones pequeños pero esos choferes Maribel que ustedes tienen ahí son muy malcriados muy malintencionados y no hacen lo que tienen que hacer son unos perros con ropa no van a los sectores que verdaderamente tienen que ir yo he visto camioncitos de esos recogiendo en las avenidas que no debe ser cuando hay un camión grande para recoger la avenida los camioncitos pequeños no se deben meter en los camiones en los sectores que son estrechos he visto en horario de trabajo cogiendo bote hacen bote de toda índole y se lo echan a los camiones grandes te hago un llamado Maribel principalmente en el de la Altagracia que tú sabes quién es la gente de la Altagracia la gente de Salsipuede la gente de la Repablo 27 de la calle Palmarito votaron por Francisco Peña porque Francisco en aquella gestión del 16-20 y las demás gestiones le recogía la basura no votaron por Andúhal porque Andúhal y esos choferes le hacían la vida imposible y no entraban a recogerle la basura Maribel por favor toma la decisión que tenga que tomar con ese chofer que más que nadie tú sabes que te lo he dicho varias veces así es vamos a ir con el director de obra pública Lessi que el pasado pasado lunes martes estaban ahí ya dándole terminación a una calle que la gestión de Francisco se quedó ese pedazo de calle sin hacer Francisco volvió a retomar la alcaldía y antes de ayer ya le estaban dando seguimiento y trabajando y hoy están terminando ya el pedazo así que le felicitamos al alcalde de obra pública al ministerio de obra pública por el gran apoyo que nos están dando aquí en Santo Domingo Oeste con los bacheos así que nos vamos también con el poli de Ato Nuevo donde tuvo una entrega de útiles escolares a más de miles de niños de esa comunidad de bajos recursos el poli que un político de la zona de expansión ahí vemos como está llevándole una sonrisa a esos niños de esa comunidad del sector Ato Nuevo de la zona de expansión que felicitamos al poli que siga aportando a su comunidad y que Dios le dé vida y salud también señores en otro orden Maciel Peña también tuvo un encuentro a través de la fundación Fundacen con la doña Nilfa y Maciel también entregaron útiles escolares llevaron juegos inflables pizza helado eso fue como un compartir en familia con estos niños llevándole a cada uno una mochila cuaderno se la pasaron así que también felicitamos a Maciel a doña Nilfa por esa gran actividad que estuvieron este fin de semana señores vamos si tienes algo que decir antes si no yo tengo algo que decir bueno empezó a subir la milla ya Matel póngame una imagen ahí que yo le mandé Matel número 2 te va a ir para atrás con esto de verdad mira para la televisión que dice ahí léetelo tú mismo colmado sabiel música urbana verdad si pero te lo voy a enseñar de mi celular como a él se ve muy bien lo distingue muy bien la foto de un amigo tuyo que hay promoviendo los musicólogos en los barrios no me diga es flaco él eh es un flaco adivina ay por el flamante el flamante regidor diputado alcalde ya si él ya si él te dije que cada vez que pusiera tu huevo me iba a tener de frente eso es en el sector de la Magal Estrella señores que me siguen de la Magal Estrella miren lo que está promoviendo un regidor miren para qué elegimos un regidor oye para qué para promover musicólogos en los barrios donde las bocinas y la música alta hacen daño a los señores mayores que viven en ese sector yo fui y nadie quiso salir de la cámara para salir esa denuncia entonces nadie quiso denunciarlo entonces como yo soy de Herrera y yo te dije a ti que te voy a dar seguimiento a ver lo que tú estás tú lo que estás es musicólogo eso es lo que tú estás tú no cogiste un cursito que estaban dando los regidores para qué un regidor buscaré ahí en San Google para qué es un regidor para darle un mensaje a Yaciel entonces también tienen eso sobra el barrio el diamante ese otro barrio que tienen eso sobra con esos musicólogos musicólogos le hicieron su espacio no líder le hicieron su espacio hicieron su espacio están ahí abajo en la vaina de superintendencia entonces el flamante regidor diputado alcalde no sé qué es lo que le ha pasado a Yaciel que simplemente vive en esa política de sobrehacer desorden en los barrios eso es lo que se llama un regidor abusador óyame donde ustedes lo vean en esos barrios tínenle huevos no líder eso es un día líder eso es un abuso líder eso es un abuso líder líder un regidor usted usted sabe muy bien que usted aspiró para que usted quiera ser regidor si usted iba a pasar a charlatanería también porque para eso no es un regidor eso da bombo dichoso no lo vi yo en el alfalto del olimpio diciendo que él era que buscó eso con la madrina que tiene le llaman la mujer de la misma álcara mire 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 agarróyeme agarraron al pobre periodista comunicador Nicolás le iban a nombrar por ahí y captura el enanito de un pineo que es así le puso hablarle mal y el pobre Nicolás no agarró óyeme el pobre Nicolás le iban a dar una cosa y lo rompieron óigame lo rompieron a Nicolás y Nicolás le dijo yo mandé un audio por el grupo hasta Barriga Verde le dijo entonces por amante de Dios de compañero ustedes son perremeístas mírense en el espejo del peleamiento no 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 una cosa que uno tenga el problema tienen una lucha entre ustedes mismos que les puede pesar mañana les puede pasar factura no no ese tema entiendo yo que como no es un tema de todos los días ahora hay que ponerle parámetros hay que ponerle condiciones a esos musicólogos y como decía ese Kiev también a ellos se le se le habilitó un espacio para que ellos escucharan toda su música y todas sus cosas por lo que entiendo que en los barrios no se debe ir a lacerar el el libre descanso de la ciudadanía está muy mal hecho si ese joven regidor se está poniendo a eso y entiendo yo que tiene que pensarlo muy bien y ver cómo que le está poniendo lo que no lo ven en el flyer lo que no lo invitaron a eso él puede estarlo patrocinando lo que no debe meterse claro no no es una invitación que se le hace como a cualquier político señores vamos a una pausa comercial para regresar si no hay nada que abundar no no ya tengo un temita ahí después de la pausa vamos a entrar con otro invitado que está ahí ver que custodio Brito antes del invitado antes del invitado yo quiero un minuto un minuto del tiempo y es referirme a la barbarie que en esta semana acaba de cometer amnistía internacional emite una resolución o un comunicado condenando a la república dominicana en torno a que literalmente se deje de estar eh implementando la política migratoria que tiene el republicano de forma racista eh al frente le salió la vicepresidenta también han habido algunos comunicadores que se han hecho eco eh de ese de ese comunicado en contra de las intenciones que tiene amnistía internacional de siempre estar condenando la república dominicana siempre estando inmiscuyéndose en las políticas migratorias que ejecuta la república dominicana e inclusive ellos dicen que en el año 2023 en la república dominicana se repatriaron 209 mil inmigrantes haitianos y que en lo que va de año a pesar de la condición en la cual está Haití se han repatriado 98 mil entonces amnistía internacional entiende que la política migratoria de república dominicana tiene que estar condicionada a un estado económico emocional de un país equis se supone que nosotros somos autónomos se supone que nosotros tenemos una constitución y se supone que nosotros somos un país libre de cualquier intervención libre de cualquier soberanía libre de cualquier cosa que quieran entender los países vecinos o aliados de cualquier otra forma nosotros somos independiente amnistía internacional yo entiendo que como le salió al frente la vicepresidenta también la cancillería le salga al frente con un comunicado en contra de esa postura y esa posición que tiene amnistía internacional no le vamos a permitir injerencia no le vamos a permitir que continúen con esa difamación de la república dominicana hemos sido los que más hemos apoyado al pueblo de Haití hemos sido los que hemos estado sacrificado desde hace muchos años y fuimos intervenidos en diversas ocasiones que la última intervención por Haití duramos 20 años bajo el yugo haitiano que aquí se mataron niños se violaron mujeres se laceraron voluntad y se hizo de todo cuando Haití tenía el control de la república dominicana bueno hemos sido nosotros todo el tiempo con Haití señores para que vengan esa gente que no saben la idiosincrasia o no conocen la idiosincrasia dominicana para ello emitir comunicados de esa índole les recomiendo cancillería cancillería canciller como el presidente de la república tomó por los cuernos la constitucionalidad dominicana así usted tiene que responderle a la amnistía internacional con un comunicado refrendando todo lo que dijeron ellos en ese comunicado que emitieron esta semana vamos a la pausa